Quizás este no sea el momento Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No The kings Yes sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo era el rey que tanto amabas El ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido Y ya la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo cante Tu bachita aquí en Fukuoka Tu bachita en Fukuoka Y un atarreser pinto de cambas el cielo Camine la playa de Momochi me anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato gozaimas Yo cante Tu bachita aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaiotas Con tu piel de abrigo Quiero Y mi bachita en Fukuoka Y mi bachita en Fukuoka Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo no sé Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de campo No más de mi amor No más de mis silencios para decirte Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Tumonti y yo Alexandra Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quieres verme con ella Pero nunca la vas a casar ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? Dímelo pronto que muero sin tu luz Dime que ya Hoy regresas a mí Si te entregas a mí Yo me entrego a ti Yo no sé por qué De noche no duermo más Yo no sé por qué Mi vida no es vida Porque no te tengo Y porque no te encuentro, amor Por eso te dedico esta canción Shut up, shut up Baby girl, you look so fine Shut up, shut up Baby girl, you're blowing my mind Shut up, shut up Una vez que me muero por ti Shut up, shut up Y sin ti no podría existir Stitch tells de quien fue yo Stitch tells, Danny D X, 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 Xtreme Where do I go? Where do I find you? Dímelo pronto, quiero verte en ese daño Dime que ya necesitas de mí Dime que si no eres feliz Sin mí no puedes vivir No sé por qué De noche no duermo más Y sé por qué Mi vida no es vida Porque no te tengo Y porque no te encuentro, amor Por eso te dedico esta canción Shut up, shut up Baby girl, you look so fine Shut up, shut up Baby girl, you're blowing my mind Shut up, shut up Una vez que me muero por ti Y sin ti no podría existir Tengo de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelves loco Que me vuelves loco Ay, 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 ay Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Cupido no te entiendo A las dejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelvo a mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cuéntale las razones Que no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes, sir No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive el alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti da a cambiar Y aprende una pena Y aprende una pena, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una pena, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive el alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti da a cambiar Y a nadie es perfecto en el amor Ay, estás blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me cumpleo yo también Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Dicen que estoy loco y es por ti Estoy hablando solo por tu amor Que el alma se me fue detrás de ti Y ya no tengo idea de quién soy Dicen que tu amor me va a matar Que despierto y que eres tú mi perdición Pero yo sin ti no puedo respirar Si te pierdo no me late el corazón Y es que cuando un hombre se enamora Hasta las aves cantan en su mente Se va volviendo loco de repente Y en el pecho no le cabe el corazón Y es que cuando un hombre se enamora Se le nubla el corazón y el pensamiento Se ahoga de pasión y sentimiento La muerte le sabe a gloria por amor Y yo no quiero perderte no Porque tu amor me hace ser feliz Sin ti no quiero la vida no Porque tú eres mi alma Y yo no quiero perderte no Porque tu amor me hace muy feliz Sin ti no quiero la vida no Porque sin ti no soy nada Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no parece un dolor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que soy muy bien No te hagas lo que soy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Dicen que un clavo se haga un clavo Pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que soy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía, mía, mía El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay, que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver tú y tú a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me Me duele tanto saber que ya no eres para mí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Junto enisserlo Deil corazón Centro Por timo Drogo Mr. Tu cabella Uh 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 out uh 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 Uu Me gusta el color, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, esa es la velocita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo afuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal La gravedad que me puede elevar, me pone small Aceleraste mil acidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Money, money Es que me gusta todo de ti Money, money Es que me gusta todo Hasta la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza, el loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novengoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace ser hermosa Que te hace ser hermosa Así murcio de corazón Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Tu monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en sí Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Música Música Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Música Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Y vivir cara a cara Beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura Mojado en ti Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Oh, ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Ganar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Gracias por ver el video.